En Pistolado se asesinaron de al menos cinco balazos a un hombre en la vía pública de la Cuerna de Mapeco al oriente de la ciudad de Uruapan. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Por los dos planillos en la cobertura periodística se puede establecer que cerca de las 15.30 horas se reportó una agresión armada en contra de un sujeto sobre la calle José María Velasco. Hasta el sitio se movilizaron para médicos locales quienes hallaron un masculino tirado con varios impactos de proyectil de arma de fuego y al revisarlo confirmaron carecía de signos vitales. En el área fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos. La escena fue acordonada de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia para proteger evidencias las cuales más tarde fueron recolectadas por el personal de la Fiscalía General del Estado. Del oro exiso se ignora su identidad, su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de la región en espera de que sea reclamado por sus deudos.